Nada soy, sin tu cariño nada soy Nada soy, si no te tengo nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y en no poder encontrarte te lloré Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor, que no viviré sin ti Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor, que no viviré sin ti Te fuiste sin motivo de mirar, lloró mi corazón sacrificado Es el que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy No tiene la dulzura de tu amor, no tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Y nosotros los quipus, no somos nada sin sus aplausos ¿Dónde están esos aplausos? Y vamos a cantar todos juntos para demostrarte que somos un solo corazón Yo quiero escucharlos, y todo el Perú quiere escucharlos bien fuerte A ver Te busqué De no poder encontrarte, te lloré Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor, que no viviré sin ti A ver Te fuiste sin motivo de mirar, lloró mi corazón sacrificado Es el que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Te fuiste sin motivo de mirar, lloró mi corazón sacrificado Es el que a ti te quiso con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño Nada, nada, nada soy Nada, nada, nada soy